Hola Youtube ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien Youtube? Titán Que ahora es un titán Si no os importa no like al vídeo y suscribirse Porfis Yo he subido la segunda parte del Genshi Impa Apoyadlo anda porfa Que se vea que os gustan más juegos Vale le hago la 314 por detrás Cubridme Venga ya el lobby Ostia Arriba Arriba No estáis arriba vosotros Bueno uno lo manda al lobby Que rabia Campeando en edificios Con franco ganaste a mi abuela Pues deisle a tu abuela que se abra un canal de tweet Y suerte consiguiendo el público que tengo yo Campeando edificios Algunos decís más tonterías Campeando hasta yo gano Pues venga compañero Hazte una cuenta de tweet y gana un montón de partidas campeando Es que de verdad No pasa nada Sanjito Estoy llegando Aguanta Es que soy unos titanes No mi abuela Ponga a tu abuela a jugar Que solamente sea más buena que tu Si no hazlo tu compañero Hazlo tu que seguramente eres un titan Ja 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 Ya no me da tiempo ni a no Es que campeais en edificios Es que no hacéis como la gente que yo sigo Que va corriendo a lo loco por medio del mapa Y aunque los matan mucho También matan un montón Porque eso es el verdadero battle royale Matar a 20 por partida No ganar partidas Tranquilo Sargento Yo te saco Madre mía Que sea el último que haga Ay No digas tonterías Que como tu abuelo se entere Te va a dar un guantazo No digas tonterías Shhh Campear Sabes Y hemos ido de casa en casa Avanzando con la zona Por donde hemos podido No se enteran Cuando te voy a sacar el canal No avisas crack Ja 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 Aquí Aquí más tontos que ningún otro sitio Luis Flores Sargento estará cagando Se tope un muerto pa ya la tarde No tranquilo Uno que me dice que su abuela es muy buena Le he dicho que se haga un canal Ja 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 ¿Tú no te dice que qué? Que su abuela es muy buena Y le he dicho que se ¿Que su abuela? Que, que, a ver Literalmente ha dicho Campeando de edificio en edificio Con un francotirador Ganaste a mi abuela Y le he dicho que su abuela se haga un canal Y que disfrute la vida Yo que se Ah, que a su abuela le gusta de edificio en edificio Hacer de francotirador Si, no se Claro, claro, si Mira, de verdad Fíjate, fíjate si esta Si la hacen tan bien la gente Eso de hacer de francotirador Fíjate ¿Sabes que hacen los pros esos que matan mucho? Cuando matan a uno A 300 metros Hacen un video como si fuera una soña Wow Mira Lo mato a 300 metros Claro, a 300 metros ¿Sabes? Si ¿Y sabes lo que hacemos nosotros? Hermoso Matar a gente a 600 y 700 metros con los enlipers Correcto Pero bueno A que tu no eres capaz de matar un tipo en movimiento a 700 metros En el hangar Cuando llegas a los 700 con pedazos agentes ¡740! Es el record actual Cuando llegas a los 740 Te la chupas un poquito a sargento ¿Me ha escuchado sargento? En el hangar uno Sí, con el papel Ah, coño, iba a revivir a sargento Digo, que me falla aquí Ahora me revivo a otra vez, tranquilo Vale Vale A ver Llevo caja de balas Llevo dinerito Que estoy robando aquí de alguien Muy bien, crackiño ¿Cómo estás tú? Vale Mierda grau ¿Por qué me afeité? Para intentar Evitar que los normales vinieran al canal Digo, a ver si afeitándome no se enteran que soy yo Y dejan de dar por culo Pero que va Los tontos siguen viniendo Me afeite o no me afeite Te han dicho eso En la partida en la que no hemos campeado Sí, en la que no hemos campeado nada Correcto O sea, sí, vale O sea, fíjate el campeo que hemos metido, eh Espectacular Sin placas Sin escudos De casa en casa Ruseando Matando a peña Ah, hemos metido... Madre mía Si eso es campear Sí, no Si esta gente no... Hombre ha desaparecido Sí, eso venía a buscarle Pero... ¿Qué me da? Flaca Ah, gracia Hablando de campear Si tenemos que volver a ir a campear Mira, no quiere que campeemos Pues se va a enterar Ejejeje Si, se han tirado a alguien A vuestro lado A ver... A vuestro lado ¿Dónde? Porque me estoy yendo pa... Ah, ahí Dale, sí, ahí Me pilla de camino Yo iba hacia el tren Perdón Y yo Y me vais a dejar a mi vendio Que estoy llegando No hombre, vente tú también Si, ahí te ha empatado No me podéis furir Eh, veo un destello De un posible francotirador enemigo Apuntándome desde ahí Uff Hola Ya llego hermoso Aaaaah Vale Vale Vale, está sin lutear A ver... Que llevo media hora solo No me he echado a la tumba No, a ver... Que estoy yendo Que estoy yendo Eh... Eh... Hay malo Ten cuidado Hola, de la derecha ¿Ves como se estaban mirando? Adiós Adiós, camper Te quiero Suerte, camper No, ya tengo ayuda Por aquí Jajaja Pero, pero... ¿Para qué vais al tren? Si el tren... A lootearlo Pero... A lootearlo Que se juega lanzamiento Tú llevas a 377 partidas ganadas Y hay un top 20 Jajaja La campera de tu abuela La próxima partida que suba a Youtube La voy a llamar juego como tu abuela Jajaja Venga, vamos pa'l bongar Vamos a despejarlo como hacemos siempre Jajaja 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 Lleva una caja de placa Pero no te pares que viene una cosa roja Muy rápida No nos podemos pegar Si os quedáis a pegar os está a morir Sargento, ¿eso ha sido un susto? No, no, un trophy que me está mirando más ¡Corre! ¡Hostia, aquí viene el gas! ¡Por eso, por eso! ¡Aquí irse para donde no queríais ir! ¡Bien! Buenas, Efestor, ¿qué tal? Por eso es sobre el de la abuela Heine ¡Hostia, que aquí hay cadáveres! Aquí ha muerto gente, ¿eh? Sí, había gente pegándose hace un momentito A la izquierda hay un tío disparando, ¿correcto? Sí, 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 hay gente, hay en bala Hay mucha gentuta, ¿eh? Y cuando salgan del gas aquí les pillo, ¿eh? ¡Cinco cajas con la nuestra! He tirado las placas, ¿eh? Que necesito placas Se están cascando debajo de nuestras casas, ¿eh? ¿Pero qué clase de mierda, Grau, es esta? La del suelo Bien, ha desaparecido una de las cajas Bien, eh, eh, hostia, pues la necesitamos Voy, 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 voy Voy para allá que necesito esa caja, ¿eh? La camperusita, la camperusita, rojito, vuela Para la vida La camperusita ¿Dónde está? Ahí entra uno Ya compró uno, así que vámonos, vámonos, que mira el cierre Necesitamos coger un coche Si, vamos, vamos Sigue habiendo cuatro cajas, ¿eh? Tres Joder Cuatro, cuatro ¿Dónde hay que ir? Hostia, si hay paseo, ¿eh? Habría que coger Si, 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 bueno No, no, no llego al cuan, no llego al cuan, no llego al cuan, ¿eh? Mierda, mierda, mierda Voy para el coche, voy para el coche No, ya no queda tiempo Si, al coche si llego, ¿eh? Estamos en la zona que cierra rápido, encima Ah, son tres minutos Hostia, que susto Ya llego Coño Mierda, un domingo en la tarde ¿Eh? Vamos Bien LOL, vaya lagazo LOL Estoy lagadísimo LOL, se me ha bugeado el totel No perdáis Javier, paradis, mira el parcero Buenas Javier Estas Lord Franchusquillo ¿Qué tal? Hermoso Edulonso Escribí no me escribí, vuelva no vuelva, así que... La cosa es que me suena el nick, me da que si ya he escrito alguna tontería antes. Por aquí ha pasado gente, cuidadito eh. Mira el titán, cómo se cae el suelo. Calla coño, que voy tenso. Que no me he parado a recuperar el sprint. Eh, 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 ¿qué pasa aquí? Está esto loco. Qué brome, qué brome. Vamos al siguiente, el de la bola campera en su frente. Hemos ganado dos, tres, llevamos el Rubens. Tres victorias ya vemos. Bien, vamos, Tyson. Me voy para abajo, que le fallen. Tyson... ¿Cómo era el friki de antes? Ese me parece que ya he escrito antes de Siento Tontería. Que les hago la incursión, eh. Incursión, incursión. Un bombero no veo cristales rotos ni nada, eh. Incursionando, hay un cristal roto en bomberos y puertas sobre la sala. Ese ya tenía un van de antes. Míralo. Tú estás el día entero campeando, lo que seas campeado, un campeero se cae a otro campero... Eso, haciéndose un normal. Pues ya está. Pues, eso es lo que pasa cuando vas a un canal a molestar y a faltar al respeto, que te banean. Vale, esta casa parece limpia. Nota mental, no vayáis a un canal de Twitch a molestar. Está feo. ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, eh! ¡Au! ¡Uh! ¡Me ha disparado alguien, eh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Tranquilo. ¿Dónde? Ahí. No lo veo. Se ha caído. ¡Hijo de puta! ¡Snake! ¡Pero que cae otro muerto! ¿Cómo se llamaba ese pavo? ¡Snake! ¿Se llamaba Snake? No, no, digo, como lo has visto ahí. De verde, de verde, cuidado, de verde. ¿Pero que hace ese tipo aquí arriba, tío? Se lo ha perdido. Verde abajo, casa. Eh, ahí. En verde. Uno para allá y otro en rojo. Se ha metido uno en verde ahí, sí. Tengo tres balas de francotirador, que guay. Una batida en rojo. El de la derecha irá, ¿no? Supongo. Tiene que ir. Si no tiene mucho tiempo. Si no se que tenga el otro auto-revive. Está allí, ya le he visto, pobre sea. Este, pues, no le he visto cruzar. Son tres. Ah. ¡Buena la iglesia! ¿Qué tal? Dos años que llevo ya siguiéndote titán, ciclozomber. Titanísimo, tío. Y yo insisto, tengo tres balas de francotirador. ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo que soy subnormal, perdón. Vale, vale. La H es el correo automático. Como tengo el pañuelo, a veces le doy a la G. Bien, bien. Y la G es la de los fuegos. No tengo fuego. La G es la de los fuegos. Dime. No hay que ir. No hay que ir. Eh, vamos con el coche. ¿Qué? Coronita. Coronita de mi vida. Ah, vamos. Nos falta otro revivo. Tengo dinero para tirarle a un rollo. Ya no me pude. No. 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 Autorreviviendome. Dime. Malos aquí, malos aquí, malos aquí. Casa derecha. Ok, recibido, recibido. Cuidado que no han tenido que venir. Pues esos tienen los tuineros. Vale, soy gilipollas. He visto una lámpara y creí que era un tío. Bien, bien matado. Me he puesto tenso, perdón. El tipo está en espaldas, sea no sincera, eh. Se va a enterar, se va a enterar, dale tiempo. Está arriba o abajo. ¡Tienen minas! ¡Hola! Por la mina. Cuidado, eh. Lo aturdo. Para arriba. No ha tocado a nadie, eh. ¡Hostia, que son tres! ¡Son tres! Madre mía, creí que era uno y eran tres. Madre mía, no asoméis, eh. Ah, no, son dos, son dos, son dos. Dios, qué locura. No, no, son tres. Están todos montados uno encima de otro. En la ventana a la derecha, chicos. En la ventana a la derecha, dos. Y el otro en mitad de la escalera. Subiendo en la escalera. Vaya tela, tío, que están, pero que no pueden ver. De ahí, explota eso. Toma ahí. Otra, otra, otra. Toma, lo vi. Sube, sube. Claro, si es que imposible. Ahí, dale y caña. Están ahí como ratas metidos. En el mismo pixel, tío. ¿Qué? Es que es... Dinero, dinero, corre el puente a revivir al sargento. Dinero, dinero, compra sargento con dinero. Sargento, dame tu opinión sobre algo. Claro. ¿De qué quieres que te dé mi opinión? Puede entrar bunkers de la presa. Afirmativo. He puesto una marca por presión malo eso. Me ha parecido gordo. Hostia, tío. Eso sí que es ratear. Los tres en el mismo pixel sin ver ni nada. Sí, pero si ya va otra party... ¿Crees tú que has rastreado disparar a un paracaidista cuando va cayendo? Si puedes darle. Joder, es muy bonito darle a un paracaidista cayendo. Moló un pasote. Vale, que vuelvo. Bueno, tienes que gastar dos. Jajamana. ¿Qué has gastado con caja? Ah, bien, 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 bien. Dices que tienen dos ataques aéreos, uno para cada uno. Vale, un momento. Cojo mi arma. Tengo una caja de balas. Teniste todo. Tienes muchas armas. Eh, ¿dónde está mi arma? Eh, ¿mi arma dónde está? Eh, sí, bien que está por ahí. Es que hay muchas armas. HDR... Pero es que yo no llegué a subir. Eh, camper, no vayas solo, eh. Se habrá muerto de abajo. 40 enemigos vivos, eh. Eh... ¿Dónde está mi arma? Acaban de comprar armas. Y yo, que mi... 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 Metreza ha desaparecido. A ver, si te han matado subiendo la escalera... Claro, sargento, te han matado la escalera. Pero... Pero... ¿Y qué? Las cosas están a atravesar el suelo. Pero yo me cago en su puta madre. Coge otro Metreza. Yo qué culpa tengo, tío. Me cago la leña. Espérate, ¿hay alguna kilo con x3? Te doy una M13 mía. Yo tengo kilo con x3, pero aquí... Mira, aquí hay otra. Hay una M13, pero... Hay una... Hay una kilo con 100 balas ahí. Aquí hay una M13. Esto es una mierda. ¿Esto qué es? Gracias. Mira, si no... Te quiero. Tío, es que vaya leña, tú. No me jodas. 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 Vaya tela, tú. Vale, tienen que subir. ¡Nahun! Tenemos esta posición por aquí. Es posible mi canal. Tiene que estar un nuevo mapa de Warzone. Debería de salir, porque ya empiezas a aburrir los mismos mapas todos los días. Los de atrás están comprando armas, creo que fueron aquí. Sería un detalle un mapa nuevo ya, ¿eh? Eso sí que es campear, ¿eh? Abuela del de antes. No lo hagas. La perdida de la abuela. Es que... Oye, yo os digo... De verdad, ¿eh? ¿Por qué veis al canal de alguien a molestar? Si no vayáis, tío. Si no te gusta cómo hace uno su directo, no vayáis. O sea, el pavo ese es lo único que ha escrito en este canal. El canal es para dar por culo, tío. Para lo único que sepa voy a quién ha sido para dar por culo. Que si era un campero, que si no sé... Tío, pues no me veas, tío. Si yo no te he pedido que venga. Si eso se llama campear y matar a un enemigo muy bien. ¿No te gusta mi contenido? Me parece perfecto, tío. Vete a otro sitio. No vengas aquí a molestar. Es que es muy molesto, tío. No sé. Un poquito... Dile a tu abuela que te eduque, tío. No. Qué pesa con los silencios incómodos, tío. Pero si estás hablando con la abuela del otro, ¿yo qué quieres que haga? Que me meta. Pues claro. Yo qué sé, pobrecilla. Mira, que a tu abuela se cagan las bragas, yo qué sé. ¿Hay algo? No. No avanceis tanto, ponedos abiertos de las ventanas a otro lado, por si hay por ahí... Esta gente última que hemos matado llevaba armas muy raras, tío. Sí, no. A ver... Vamos a ver. Llevaban armas muy raras. Mira, un tío ahí corriendo. ¿Dónde? Pues claro que llevaban armas muy raras. Pero tú has pensado la táctica tan rara que tenías... Pues si estaban todos en el mismo pise. Correcto. Tres tíos escondidos en un metro cuadrado. Madre mía. Estaban campeando. Tres tíos. Palos que no se... Eh, 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 enemigo. Enemigo, veis? En la casa de al lado. En la casa de al lado. Marco en el mapa. ¡Ahí! ¡Ahí! Me acaban de da y no sé con qué. Da y da y da y... Alguna ventana esa. Sí. Eh, eh, eh. Bueno, bueno, bueno. Un titán, eh. Cuidado. ¿De qué casa? ¿De naranja? Creo que es la amarilla, ¿no? De verde. ¡Eh, eh, eh! Otra vez. Es que en amarilla me parece que hay uno. Vale, sí. En amarilla. Vale, Levito. Yo tiré a uno en verde, ¿vale? U.A.V. enemigo encima. No tenemos por qué rusearles todavía. Así que voy a retroceder. Vale, nuestra espalda parece limpia. Coño, vaya tirante, ¿no? El monumento acá, tú. Se están poniendo finos. Se están poniendo finos. Vale, hermosos. Tenemos que asaltar a los de las casas. Bien. Ah, no. Hay que matarlos. Abatido ventana y sobre a la izquierda. En amarillo. De nuevo. Soy malísimo. Vale, pues vamos. Le tiro un algo. Hay una batida de estalada. Hay una batida de estalada. Estalada reterruyendo ahí. Entre verde y naranja. ¿Eh? ¿Vas a arrabillo porque me están disparando? Vale, pues. Jugar a ganar y juegan camperos muy diferentes. Sí, pero la gente no se entera. Viene un coche hacia acá, ¿eh? Alguien que te menta a su abuela como buena jugadora, no te ha puesto más en serio. En la primera no. Voy por aquí. Porque le ha matado uno, ¿eh? También la ha matado ya, ¿no? Pues te han puesto la minera de estalada. Joder, macho. Bueno, a mí me han explotado ya dos. Hostia, qué mal rollo, tú. Cuidado. Cuidado. Un abatido piso arriba. Aturdo. He aturdido a uno. Subiendo. Hostia, aquí, aquí, aquí. ¿Buena? Bien. Me pongo aquí, me pongo aquí de atrás de la cobertura. Joder, me ha hecho la peña. Sí, sí, sí. Cuidado. Para hacer todo. Dejo la mina del piso abajo sin romper. Si yo ya sé lo que es campear. Yo no he visto equipos. Una kilo. Abajo hay dos equipos que se han muerto. Eh, nuestras armas están ahí fuera. Hostia, sustia. Pero que ha llegado otro coche abajo, ¿eh? Ya. Esa metro esta que lleva es igual que la tuya, ¿eh? ¿Cuál? Que te he dado. Ah, vale, vale. Gracias. Hostia. Hostia ahí, al descubierto. Vaya, que es la mía que está chulo. Uno batido. Lo tiene ahí a la izquierda. He matado. Otro batido. No puedo ir a matarle. Le autorreviven en el árbol. 30 segundos para el cierre, ¿eh? Se está arrastrando. Le está reviviendo. Le está reviviendo ahí a naranja, ¿eh? No lo veo, tío. Habría... Habría que moverse, sí. Vamos a ganar la zona. Eh, ¿puertas aquí dentro? No, he sido yo, he sido yo. He vuelto a entrar para reponer munición, creo. Madre mía, yo necesito coger mis cosas, ¿eh? Más que no por las arrojadizas, no por otra cosa. Y el fantasma. No, el fantasma es la siguiente. Me estoy yendo. Me acabo de volver a tirar uno de los cabellos de naranja. Bien. Le estoy yendo por aquí y por abajo, ¿eh? No. 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 Equipo. Vale. Equipo, equipo de derecha. ¡Uf! Cuidado, subí un coche. Lo veo. Le disparan al coche. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado, eh. Me quedamos aquí los árboles. Cuidado que falta mucha gente, eh. Yo necesitaría balas, mierda. ¡Ambres! ¡Estás fuera, eh! ¡Tengo una caja! ¡Tengo una caja de balas! Vale, vale, vale. O sea, tengo 140 todavía. Pero digo de cara luego, eh. Cuidado. La gente se ha bajado ahí abajo Bomberos, nada No he visto ya nadie Eh, quedan cuatro equipos Pues aguantemos por de izquierda Por de izquierda aguantamos, eh Por de izquierda, ok Se cascan Yo estoy muy incómodo en la silla, tío Le está pillando el gas saliendo de... Mira el cierre Vale, eh, al muro Cuidado, eh Que sabemos que se ha bajado al fondo del muro, gente Vale, aquí uno Porque acaban de tirar una mina Voy por la derecha pegado, eh Yo creo que lo pillas, vale Está dentro, ¿no? El muro Sí Hay una mina Veo una mina Fuera ¿Había tocado a alguien? Aturdo, eh Cuando te espalas en el frente, cuidado, eh Equipo Poniendo placa Equipo, equipo al otro lado del río Tengo una caseta aquí abajo Es el último que queda Tírale, tírale ahí tú, hombre Tírale cosas ¿Dónde está? Dentro de la caseta, dentro de la caseta Ya llego Aguanta Hola ¿Qué tal? Me he puesto la cara bonita Madre mía, que creo que acabo de sacarme la culata de oro Vamos Ataque para casa, chicos El buen Kung Fu Esto es aéreo, ni tú es aéreo ¿Para qué quiero un ataque aéreo si tengo Kung Fu? Buah Buah, lo he visto, claro Madre mía, el Kung Fu, gente Oye, como me he echado a esos de ahí, eh ¿Cómo le he entrado ahí? Hay una mina, esa es una aéreo Y muerto Hay una mina, esa es una aéreo Y muerto Madre mía, ¿está la cuarta? ¿Cuarta de la noche? ¿Ya van cuatro? Correcto Y es la una de la madrugada Es el momento perfecto para retirarnos con su... ¡Dale un like y suscribirse, gente! ¡Corten! Van cuatro ¡Dale un like y suscribirse, gente!